El Poder del Espíritu El Poder del Espíritu El Poder del Espíritu Vamos a estar en el libro de Malaquías El libro de Malaquías y si es un libro en la Biblia Es el último libro del Antiguo Testamento Y vamos a estar en los primeros tres capítulos Cuando tú escuchas la palabra adoración ¿Qué es lo que se te viene a la mente? A menudo nosotros pensamos primeramente en cultos religiosos En cantar, en hacer música, en aplaudir Pensamos principalmente en lo que catalogamos religioso, trascendental Hace unos días tuve el privilegio de visitar el lugar donde yo crecí, Ciudad de México Y nosotros hicimos unas vueltas turísticas y fuimos a visitar a la Basílica Y en la Basílica hay muchos actos religiosos Personas entran arrodillados para entrar a la Basílica Y nosotros subimos al cerro donde supuestamente la Virgen Guadalupe apareció a Juan Diego Y nosotros nos encontramos en la iglesia o en el edificio que ellos tienen ahí arriba Nosotros nos encontramos con una persona probablemente de trasfondo budista Meditando en medio de una iglesia católica Y fue un escándalo religioso por decirlo así Pero a menudo cuando hablamos de adoración Nuestra cultura generalmente piensa en estos tipos de experiencias individuales Trascendentales, espirituales y religiosas Y en realidad si solo pensamos en eso cuando hablamos de adoración Manejamos una definición demasiado estrecha de lo que es la adoración Porque la adoración está por donde sea que nosotros vemos Está en las calles de Santo Domingo Está en nuestras casas, está en los negocios, está en los estadios Lo sucede en los restaurantes, en la tecnología En las escuelas donde hayan seres humanos Allí encontramos mucha adoración Solo tienes que encender las redes sociales Y hay cultos enteros desarrollados en adoración a su autor Todos adoran en cada momento de su vida Cada persona está viviendo su vida en torno a lo que ellos consideran de valor supremo Están gastando su dinero para adquirir lo que más les importa Están usando su tiempo para lograr lo que más anhelan Usan su poder, su influencia, todos los recursos que tienen En función de aquello que más les vale y más les importa Y tal vez es algo simplista Pero esto es adoración Es el atribuirle valor supremo a algo o alguien Sobre las demás cosas Y ordenar mi vida entera en su función El pequeño problema Es que el balance del ser humano Que calcula el valor de las cosas Ese balance está descompuesto Y le atribuimos un valor a ciertas cosas y personas Mucho más por encima de lo que merecen Y menospreciamos ciertas cosas Adoramos aquello que no merece adoración Y Dios es claro a lo largo de las escrituras Mientras que nosotros podemos apreciar y valorar muchas cosas Él no tolera que su pueblo le entregue adoración A nada ni nadie más que a Él Solo hay uno que de verdad es de valor supremo Asignar el valor que Dios merece a otras cosas Es engañoso, es injusticia, es idolatría Y al pensar en la adoración Probablemente no piensas en el libro de Malaquías Pero deberías Porque en el mero centro del libro de Malaquías Encontramos un problema grave de adoración Un problema de un valor inferior asignado a Dios Y un valor superior asignado a otras cosas Malaquías literalmente significa mensajero El libro probablemente fue escrito durante los tiempos de Esdras y Nehemias Después de la construcción del segundo templo Y el juicio de Dios se había demostrado en múltiples ocasiones Al pueblo de Israel por su idolatría Y el libro de Malaquías entonces funciona una vez más como otra advertencia Y a la vez una promesa de que Dios espera que su pueblo exista exclusivamente para su gloria Y para su adoración Y que Él va a obrar para provocar esa gloria y esa adoración Y vamos a ver tres cosas breves en este libro de Malaquías Vamos a ver el privilegio del pueblo de Dios Vamos a ver la adoración deficiente del pueblo de Dios Y vamos a terminar viendo la restauración de la adoración del pueblo de Dios Acompáñenme a Malaquías 1 versículo 2 al 5 La palabra del Señor dice lo siguiente Yo los he amado Dice el Señor Pero ustedes dicen ¿En qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor Sin embargo Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú E hice de sus montes desolación Y di su heredad a los chacales del desierto Aún que Don dice Hemos sido destruidos Pero volveremos y edificaremos las ruinas El Señor de los ejércitos dice así Ellos edificarán Pero yo destruiré Y los llamarán territorio impío y pueblo Contra quien el Señor está indignado para siempre Sus ojos lo verán Y ustedes dirán Sea engrandecido el Señor Más allá de la frontera de Israel Malaquías le entra duro y rápido Dios está afirmando Que el pueblo de Judá Ha sido un pueblo amado por Él Esto ha sido independiente De los siglos de rebeldía y de idolatría Son un pueblo amado Porque Dios Su premisa es Dios ha escogido amarlos Él ha elegido amarlos Ellos no merecen este amor Pero han sido los beneficiarios De este amor de Dios por siglos Él explica que Dios Los ha amado porque Él escogió a Jacob Pero no a Esaú El pueblo de Judá es un pueblo privilegiado Y ser escogidos y amados por el Dios Verdadero y creador de todas las cosas Es su privilegio Si ves el principio de versículo 6 Dios usa una metáfora Que enfatiza esta relación Dice el hijo honra a su padre Que Dios ha sido padre para ellos Él los ha escogido para en ellos Derramar su amor Derramar su bendición sobre ellos No había otro pueblo Sobre la faz de la tierra Que gozaba de esta relación Privilegiada con Dios No había otro pueblo Que había recibido tal bendición Como el conocimiento de la grandeza Y majestad de Dios Esta posición privilegiada Del pueblo de Israel Incluía la responsabilidad De representar y magnificar La gloria de Dios en la tierra A lo largo del Antiguo Testamento Seguramente recordarán Hay frases repetidas Frases que dicen cosas Dios dice Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Dios le dice al pueblo de Israel Que ellos serán para Él Una luz a las naciones Dios esperaba que al escoger Y atesorar a Israel Ellos en torno Lo atesorarían a Él Expresando su adoración a Él Mediante todas las dimensiones De su vida Ya sean individuales Y colectivas Podemos retroceder A pasajes como Éxodo 19 Para entender esta relación privilegiada En Éxodo 19 Antes de que ellos reciben la ley Dios le dice al pueblo de Israel Ahora pues si en verdad Escuchan mi voz Y guardan mi pacto Serán mi especial tesoro Entre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Serán para mí Un reino de sacerdotes Y una nación santa Ellos tenían el privilegio De ser este tesoro especial De Dios Y nosotros sabemos que Después de Éxodo 19 Nosotros nos encontramos Con Éxodo 20 Con los 10 mandamientos Lo cual inicia Con esta expectativa De que el pueblo de Israel Adorará a Dios Y no tendrá otros dioses La premisa de tener esta relación Privilegiada con Dios Es que ellos Como el pueblo de Israel Conocerían sus propósitos Sus diseños perfectos de vida Y entonces ellos Vivirían sus vidas De acuerdo a sus mandatos Y sus ordenanzas Así adorando Y glorificando a Dios Ante todas las otras naciones De la tierra Que todas las dimensiones De la vida del pueblo de Israel Religiosa, cotidiana, social, laboral Individual, colectivo Reflejaría la majestad de Dios Como un acto de adoración Por haber sido este pueblo Privilegiado, escogido Y amado Por Dios Su vida entera Debió ser una expresión Del poder De la majestad Y de la gloria De Dios Que Privilegio Más impresionante Pero puede Chocar Quizás El Escuchar a Dios Decir Que él ha sido Un padre Tierno Que ama A sus hijos Pero a la vez Que él Demanda de ellos Su adoración Exclusiva Eso puede chocar Un poquito Eso no Parece ser Un padre amoroso De hecho Parece ser Un padre abusivo Si yo le digo A mis hijas Yo las amo Profundamente Y demando Que a mí me adoren Exclusivamente Eso sería Un tremendo abuso De mi poder Y de mi relación Con ellas Sería pedirles A mis hijas Que ellas crean Y vivan Conforme una mentira Que su padre Es de valor Supremo Y no lo soy Una de las razones Por la que no es abusivo Que Dios Demande Adoración Exclusiva De su pueblo Es porque Él Si es De valor Supremo No hay nada Ni nadie Como él Dentro y fuera Del universo Podrías Reunir Todas las estrellas Del universo Y aun así No superan El valor De Dios Él no está Siendo abusivo Cuando él Demanda La adoración Exclusiva De su pueblo Él está Siendo justo Pero otra De las razones Por la que Cuando escuchamos Esta idea De que él Es un padre Tierno Que los ama Y a la vez Él demanda Su adoración Otra de las razones Por las que nos Choca esta idea Es porque Creemos En nuestra Condición carnal A veces Que es Abusivo Porque Dios Está limitándoles El gozo Y la felicidad Que ellos Podrían Tener Pero el pastor John Piper Ha hecho un excelente Trabajo En argumentar Que no hay Conflicto Entre la felicidad Del pueblo De Dios Y la gloria Exclusiva De Dios Lo que más Felicidad Le dará Al ser humano Es glorificar A Dios Porque Dios Es verdaderamente Supremamente Valioso La esclavitud Y tristeza Realmente vienen Al atesorar Cosas O personas Que no son Capaces De sostener Tu adoración El verdadero Gozo Y privilegio Del pueblo De Dios Viene Al atesorar Y adorar A Dios Sobre todas Las cosas Tenemos pasajes Como Salmo 16 11 Que nos dice Me darás A conocer La senda De la vida En tu presencia Hay plenitud De gozo En tu diestra Hay deleites Para siempre Que no hay Mayor placer Y privilegio Para el pueblo De Dios Que atesorar Y honrar A Dios Sobre todas Las cosas Dios dice Yo les he amado Y escogido Como mi tesoro Especial Para que a mi Me honren Para que a mi Me glorifiquen Esta idea De una posición Privilegiada Por el pueblo De Dios No termina Al llegar A Malaquías 4 Y cerramos El antiguo Testamento Al contrario Esto es expandido Aún más En el nuevo Testamento Y aplicado A la iglesia Pasajes como Efesios Capítulo 1 Porque Dios Nos predestinó Para adopción Como hijos Conforme a la buena Intención De su voluntad Para alabanza De la gloria De su gracia 1 Pedro 2 9 Pero ustedes son Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Para posesión De Dios A fin De anunciar Las virtudes De aquel Que los llamó El único Pueblo Sobre la faz De la tierra Con la dicha De haber sido Escogido Y amado Profundamente Y eternamente Por Dios Es la iglesia Y el único Pueblo Comisionado Con el privilegio De manifestar La gloria De Dios Ante las naciones Es la iglesia Es un privilegio El cual el Señor Nos ha dado Pero la pregunta En el centro Del libro De Malaquías Es este Entonces Si tan Gran privilegio Has recibido Pueblo de Judá ¿Por qué Lo desprecias? ¿Por qué Lo desprecias? Veamos la adoración Deficiente De su pueblo Noten Lo que dice Versículo 6 En Malaquías 1 El hijo Honra a su padre Y el siervo A su señor Pero Pues si yo soy Padre ¿Dónde Está Mi honor? Y si yo soy Señor ¿Dónde está Mi temor? Dice el señor De los ejércitos A ustedes Sacerdotes Que desprecian Mi nombre Dios les empieza A explicar Que el pueblo De Judá A pesar de Encontrarse En esta posición Privilegiada Han abandonado Su privilegio Y están despreciando En vez de adorar Su nombre Empezando Por los líderes Religiosos Empezando Por los sacerdotes Y este desprecio Se da En el libro De Malaquías En varias Diferentes Maneras Vamos a ver Tres De ellas Primero En estos versículos Vemos que hay Un desprecio Por el estándar De los sacrificios Que Dios había Establecido Noten conmigo Versículo 6 Y luego Versículo 8 Ellos Dice el Señor Los ejércitos Dice pero ustedes Dicen en que Hemos despreciado Tu nombre Versículo 8 Y cuando presentan Un animal Ciego Para el sacrificio No es eso Malo Cuando presentan El cojo Y el enfermo No es eso Malo Porque no Porque no Lo ofreces A tu gobernador Se agradaría De ti O te recibiría Con benignidad Dice el Señor De los ejércitos Más adelante En este primer capítulo Dice Dios Que cuando confrontados Por este desprecio De los sacrificios El pueblo de Judá Respondió Ay que fastidio Que fastidio Tener que ser precisos Con los sacrificios Hay varios aspectos A este desprecio Primero que nada Era un enorme privilegio Inmerecido Para el pueblo De Judá Tener esta relación Especial Con el Dios Creador de todo Pero era imposible Que ellos Tuvieran esta relación Con el Dios Tres veces santo Con el Dios Completa y enteramente Perfecto Era imposible En su condición Pecaminosa Y Dios entonces Les da a ellos Todo el sistema De sacrificios Para expiar Por la maldad De su corazón Para así gozar De la presencia De Dios Entre ellos Sin embargo Sacrificios Deficientes Cojos Ciegos Enfermos Daban a entender Un menosprecio Que tenía Judá Por su propio pecado Ellos No consideraban Que su pecado Merecía Un sacrificio De tanto valor Menospreciar Los sacrificios Era una forma De decir Realmente 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 no somos Tan necesitados Tan malos Como dice Dios Y realmente Él no es Tan santo O tan Perfecto Honrar a Dios Y tratar Con la verdadera Maldad de su corazón Se había vuelto Un fastidio En vez En vez de que Por sus sacrificios Ellos magnificaran La increíble bondad Y gracia De Dios Ellos prefirieron Hacer de menos El sacrificio Y así Y así También opacar La gracia De Dios Esta ovejita Enferma Y ciega Dar abasto Sería Por ejemplo Como si yo Manejara tu carro Aquí en Santo Domingo Y lo chocara Lo cual Por lo que he visto Oye Ustedes están locos Señor los guarde Pero Me prestas tu carro Salgo a manejar En las calles De Santo Domingo Choco tu carro Y veo a tu carro Todo destrozado Ahí despedazado Y saco Un chocolatito Un Hershey Kiss Y te lo doy Y te digo Ahí con eso estamos No pasa nada Tú dirías Que Esto Ni se acerca A ser Proporcional A la deuda Que has acumulado Así estaban tratando El pueblo De Judá Los sacrificios No apreciaban El valor De la santidad De Dios Y por lo tanto No veían lo grave De su propia Pecaminosidad Y entonces Los sacrificios Se habían vuelto Un fastidio Y les soy sincero Hermanos y hermanas Yo sé que nosotros No rendimos Sacrificios Así para expiar Por nuestros pecados Pero como iglesia No estamos tan lejos Hemos creado O producido Una versión Del cristianismo Que nos hace sentir Mejor con nuestra Condición O nuestra religiosidad Y reduce Las posibles demandas De un Dios Tres veces Santo Y al minimizar La santidad De Dios Y al minimizar El pecado humano Pues La cruz Simplemente queda De extra Cuando Pablo Cuando Pablo decía Nada propuse Saber entre ustedes Menos a Jesucristo Y a este crucificado El sacrificio Que puso a fin Todos los sacrificios Era el sacrificio Más valioso En toda la En toda la eternidad Rey de reyes Señor de señores Molido Y triturado Por nuestros pecados Pero hoy en día Preferimos Interactuar Con Dios Sin cruz Preferimos un cristianismo Sin cruz Eso de la cruz Eso es demasiado religioso Igual Que el pueblo de Judá En vez De magnificar El tremendo poder Y la increíble Gracia salvífica De nuestro Dios Que envió a su Hijo Para morir En nuestro lugar Hacemos de menos El pecado Y la santidad de Dios Y menospreciamos El sacrificio De Jesús Así despreciando El enorme privilegio Que tenemos Otro Desprecio Del pueblo De Judá Era su desprecio Por los mandamientos Civiles Noten Capítulo 2 No se preocupen No vamos a predicar Todo el libro así Versículo por versículo Hoy llamamos 6 versículos Están viendo el libro En Malaquías Dicen Aquí vamos a estar Hasta que el Señor regresa Malaquías 2 13 Y 14 Y esta otra cosa hacen Cubren el altar De Señor De lágrimas Llantos Gemidos Porque el ya no mira La ofrenda Ni acepta con agrado De su mano Y ustedes dicen ¿Por qué? Porque el Señor Ha sido testigo Entre tú Y la mujer De tu juventud Contra la cual Has obrado Deslealmente Aunque ella Es tu compañera Y la mujer De tu pacto El punto aquí Es que especialmente Los hombres judíos Estaban despreciando El pacto matrimonial Abandonando A sus esposas judías Violentando El pacto Que ratificaron Ante Dios Y probablemente Su deslealtad Implicaba Que se estaban Casando Con mujeres paganas De otras naciones El matrimonio No era Y nunca ha sido Un simple Contrato social Más bien Es un pacto Hecho Con Dios Como testigo Deshonrar El pacto matrimonial Es deshonrar Al Dios Que lo estableció No estaban Entonces Magnificando La gloria De Dios Al honrar Su pacto Al contrario Al abandonar A sus esposas Y violentar El pacto Ellos estaban Vulnerando A las mujeres Y pisoteando Lo que Dios Había establecido Y no solo eso Al casarse Con mujeres De otras Naciones Con dioses Falsos Contaminaban La adoración Del pueblo De Judá Con más Idolatría Y nos parecemos También Las cifras De consumo De pornografía De nuestra generación Son abrumadoras El adulterio Y la liberación Sexual Ha permeado La iglesia Y aún más La juventud El hombre Que anda Con dos Tres mujeres Hasta es chiste De la cultura Popular En vez De magnificar La gloria De Dios Honrando Y sirviendo A nuestro Cónyuge Magnificamos Nuestro propio Placer Y violentamos El pacto Pero el tercer Desprecio Demostrando Esta Adoración Deficiente Era un Desprecio Económico Malaquías 3 Versículo 8 Dios dice Robará El hombre A Dios Pues ustedes Me están robando Pero dicen ¿En qué te hemos Robado? En los Diezmos En las Ofrendas Dios Hay cosas Muy particulares Sucediendo En este Pasaje Y quiero Ser muy Cuidadoso Porque yo Sé que Estos Tipos De pasajes Rápidamente Se prestan Para tergiversarlos Para fines Y bienes De otras Personas Hay cosas Muy particulares Sucediendo En este Pasaje El pueblo De judá Había recibido La tierra La tierra Era su Herencia Y había Una relación Específica Con Dios Que mientras Que ellos Eran fieles A Dios Ante su Pacto Dios Iba a Bendecir Su tierra Y ellos Iban a Ser fructíferos Y el resto De las naciones A su alrededor Iban a ver La bendición De Dios Sobre su Pueblo Y ellos Iban a quedarse Maravillados Con este Dios Y con esta Relación Íntima Y ellos Así Así Iban a Hacer Luz A las Naciones Entre Muchas Otras Cosas Pero Parte De la Obediencia De judá Ante Dios Era del Sistema De la ley De las Ofrendas Dios Esperaba Que ellos Demostraran Su adoración Y confianza En su Provisión Apartando El diezmo De su cosecha Y de su Rebaño Para entregarlo En el templo Como una Ofrenda A Dios Y este diezmo Lo administraban Los levitas Y una porción A los sacerdotes Y de esto Vivían Y cada Tercer año Estos diezmos Se quedaban En su propio Pueblo Para proveer Alimento Para los levitas Y también Para las personas Más Necesitadas En vez De obedecer La ley De Dios El pueblo De Judá No estaba Cumpliendo Con esta Expectativa Y lo que Se supone Que estaba Sucediendo Es que Entonces Dios Para juzgarlos Probablemente Él estaba Haciendo Algo Para que Sus cosechas No produjeran El fruto Que ellos Esperaban Había alguna Peste Algo En vez De obedecer La ley De Dios El pueblo De Judá No estaba Cumpliendo Con esta Expectativa Ellos No simplemente No le daban A Dios El diezmo Esto significaba Que todos Aquellos Con tremenda Necesidad Que dependían De la generosidad Del pueblo De Dios No tenían Ingreso Estaban Siendo Injustos Con Dios Y también Injustos Con su Prójimo En el Mero Centro De este Robo Está La presuposición Implícita De que Estos Bienes Les Pertenecían A ellos Como te Estamos Robando Y tampoco Somos Tan Diferentes Nuestro Dinero Creemos Que nos Pertenece Nuestro Dinero Nuestras Empresas Nuestros Carros Nuestras Casas No Reconocemos A menudo El materialismo Desmedido Con el cual Vivimos Despilfarrando Lo que nosotros Tenemos En vez de Utilizándolo Para cumplir Los propósitos De Dios Y todo Esto Es el Resumen De la Adoración Deficiente De este Pueblo Que había Recibido Un lugar Tan Privilegiado Engañados Por las Faltas Ofertas Del Materialismo Por las Falsas Ofertas Del sexo Del poder Ellos Abandonaron Su privilegio fallaron En su Llamado Y persiguieron Aquello Que los Esclavizó Y dejó Con sed Perpetua Y hermanos Y hermanas No estamos Tan lejos Hoy en día La iglesia Hemos Perdido De vista Nuestra Tremenda Posición Privilegiada De existir Para magnificar Con toda Nuestra Vida El valor Supremo De Dios Como iglesias Nos distraemos Con un montón De trivialidades Nos peleamos Nos conflictuamos Nos enamoramos Con gobiernos Terrenales Nos dividimos Llenos De pleitos En lugar De magnificar La gloria De Dios En el mundo Y como sabemos A lo largo De las escrituras Es que el problema Para el pueblo De Judá Iba mucho Más allá Que su conducta Era mucho Más grande Que sacrificios Deficientes Noten Capítulo 2 Versículo 15 Y 16 Pero ninguno Que tenga Un remanente Del espíritu Lo ha hecho Así Y que hizo Mientras buscaba Una descendencia De parte De Dios Presten Atención Pues A su espíritu No seas Desleal Con la mujer De tu juventud Porque yo Detesto El divorcio Dice el Señor Dios de Israel Y al que cubre De iniquidad Su vestidura Dice el Señor De los ejércitos Pues Presten Atención Pues A su espíritu Y no sean Desleales Estos problemas De deslealtad A Dios Nacen de algo Mucho más profundo No son Primeramente Asuntos Conductuales Sino que son Problemas Desde el fondo Del ser Del pueblo De Dios Las malas Noticias Que nos cuentan Las escrituras Es que el corazón Humano En su condición Natural Está imposibilitado A agradar A Dios Nosotros Podemos escuchar Hasta afirmar Que Dios Demanda Que lo adoremos A Él Sobre todas Las cosas Pero a menos De que algo Enorme Y sobrenatural Suceda En nosotros Nuestra adoración Seguirá siendo Deficiente Y egocéntrico Y es por eso Que las promesas De Malaquías 3 Son tan hermosas Noten La restauración La promesa De restauración Del pueblo Noten Malaquías 3 1 Yo envío Yo envío A mi mensajero Y él Preparará El camino Delante de mí Y vendrá De repente A su templo El Señor A quien Ustedes buscan El mensajero Del pacto En quien Ustedes Se complacen Ya viene Dice el Señor De los ejércitos Pero quien Podrá soportar El día De su venida Quien podrá Mantenerse en pie Cuando él Aparezca Porque él es como fuego De fundidor Y como jabón De lavanderos Y él se sentará Como fundidor Y purificador De plata Y que hará Purificará Los hijos de Leví Y los acrisolará Como a oro Y como a plata Y serán Los que presenten Ofrendas En justicia Al Señor Entonces Será grata Al Señor La ofrenda De Judá Y de Jerusalén Como en los días De antaño Y como en los años Pasados Hay mucho debate Acerca de los personajes En este primer versículo De capítulo 3 Pero como mucha Profecía Probablemente apunta A un cumplimiento Múltiple En el plan De Dios Con el Nuevo Testamento En la mano Nos damos cuenta De que el autor Está aplanando Varios momentos Que se darán En el futuro En el futuro Habrá varios momentos Donde Dios Interviene Y obra Ahora nosotros Sabemos Que este primer Mensajero Que prepara El camino Es lo que Los evangelios Identifica Como Juan el Bautista Y si el está Preparando El camino Para quien El prepara El camino Entonces Es Jesucristo Dios interviene Y obra Como mensajero Del pacto Y su obra Será por un lado De juicio Por el incumplimiento Del pacto Pero por otro lado Vendrá Como fuego Fundidor Y jabón Lavandero Y hará una obra De purificación Y el resultado Es lo que vemos En versículo 4 Entonces Será grata La ofrenda De Judá Y de Jerusalén Dios le está Prometiendo A su pueblo Su pueblo Que ha fracasado Por total En adorarlo Como deberían Dios les está Prometiendo Que Él Hará Por ellos Lo que ellos No pueden hacer Él los purificará Él obrará En ellos De tal forma Que sus ofrendas Ante Él Serán perfectas Y me encanta Versículo 6 ¿Por qué va Dios A hacer esto? O sea después De que tú lees Todos estos capítulos ¿Por qué va a hacer Dios? ¿Por qué lo va a hacer así? Versículo 6 Porque yo el Señor No cambio Por eso ustedes O hijos de Jacob No han sido consumidos Dios lo hace Porque así es Dios Dios lo hace Porque Él obra En su pueblo Lleno de misericordia Cristo entra A la historia Como el mediador Del pacto El mensajero Del pacto Y ofrece Un solo sacrificio Perfecto Y grato Por todos los quebrantos De la ley De todo su pueblo De toda la historia Hermanos y hermanas Igual Que el pueblo De Judá Dios demanda Tu vida Demanda mi vida Y yo le he fallado En darle a Él Lo que merece Yo le he robado La gloria Y la adoración Pero Dios Porque Él no cambia Porque Él es fiel A su pacto Porque Él es rico En misericordia En vez de que caigan Sobre mí Las maldiciones De la ley Esa maldición Cae sobre Cristo Y los que miran A Cristo Como el mediador Del pacto El mensajero Del pacto Son purificados Y limpiados En su sangre Y reciben para sí Las bendiciones Del pacto Porque Cristo Recibió el juicio Del pacto Ahora ¿Cómo Ayuda eso A que la ofrenda Del pueblo Sea Grata? Y tal vez También estás pensando Oye No es esto Una conferencia Acerca del Espíritu Santo Buena pregunta Como lo prometió Ezequiel Dios promete Que Él pondrá En su pueblo Su propio espíritu Haciendo Provocando Que andemos En sus estatutos Y que cumplamos Sus ordenanzas Cuando Jesús dice En Juan 16 Pasaje que se ha mencionado En varias ocasiones Él toma todo Lo mío Y se lo da a ustedes Y todo El Padre es mío Por eso digo Que Él se lo da a ustedes El punto es Que todo Lo que el mediador Del pacto El mensajero Del pacto Cristo Ha adquirido Con su sacrificio eterno Cristo ha adquirido Victoria sobre El poder Y la condenación Del pecado Del pecado Cristo ha adquirido La gracia necesaria Para obedecer A Dios Cristo ha adquirido Para nosotros Nuestra herencia eterna Todas aquellas cosas Que el mediador Del pacto Ha adquirido En su vida Muerte Y resurrección Esas cosas Jesús Se los da Al Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Lo reparta Generosamente Para con su pueblo Este pueblo Rociado Y limpiado Por el sacrificio De Jesús Reciben en sí Reciben en sí El gran empoderador Para hacer que su vida Débil Y frágil Y deficiente Sea exaltada Y capacitada Para hacer una ofrenda Grata a Dios O sea que si tú quieres Vivir una vida De adoración Proporcional Al privilegio Que hemos recibido Necesitas Desesperadamente El Evangelio Y si tú crees En el Evangelio También necesitas El Espíritu Santo Para aplicar Todas estas riquezas A tu corazón Todos los días Hermanos y hermanas Hay un conflicto Tremendo Para nuestra adoración Los ídolos De este mundo Susurran Y seducen Y nos prometen Cosas que jamás Podrán cumplir Y si no tenemos Cuidado de depender Del Espíritu Santo Todos los días Seremos el pueblo Con un privilegio Que se han olvidado Pero al depender Del Espíritu El Espíritu Toma todo lo que Es de Cristo Y se lo da A su pueblo Capacitándonos Para así vivir Una vida De oración De adoración Varios pasajes Filipenses 2 13 12 y 13 Pasaje que seguramente Han escuchado Que seguramente Lo voy a encontrar Así que amados míos Tal como siempre Han obedecido No solo en mi presencia Sino ahora mucho más En mi ausencia Ocúpense en su salvación Con temor y temblor Porque Dios Es quien obra En ustedes Tanto el querer Como el hacer Para su buena intención Para que podamos Presentar ofrenda Grata Ante Dios Colosenses 1 Por esta razón Pablo en versículo 9 Dice Por esta razón También nosotros Desde el día Que lo supimos No hemos cesado De orar por ustedes Pidiendo que sean Llenos del conocimiento De su voluntad Todas estas son cosas Adquiridas por Cristo Llenos del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría Y comprensión espiritual Para que anden Como es Digno del Señor Haciendo en todo Lo que le agrada Que Dios Obra De tal forma En su pueblo Él envía Este mensajero Del pacto Para así recibir En sí La maldición De la ley Y poder repartir Las bendiciones Del pacto A su pueblo Y el Espíritu Santo Obra Y toma todo aquello Adquirido por Cristo Y se lo aplica A nuestras vidas Para que nosotros Podamos ser Ofrenda grata Ante Dios Nosotros estamos En la época De Legos En nuestra casa En casi Todas las navidades Hemos comprado Algún Lego Para una de nuestras Hijas Como regalo El pequeño problema Es que por muchos años Ellas No estaban En la edad Como para Armar El Lego Ellas podían Jugar Con el Lego Pero no Podrían armarlo Y una caja Llena De Legos Descompuestos No es Un regalo Muy grato Para mis hijas Entonces Mi esposa Que es Una tremenda Tremenda mujer Con mucha paciencia Y mucho amor Se sentaba A la par De ellas Y ella Vaciaba Los Legos Sobre la mesa Y dedicaba Horas En armar Los Legos Haciendo que sean Para ellas Una ofrenda Grata Esto es lo que El Espíritu Santo Está obrando Y haciendo Nosotros Él toma Nuestra vida Desordenada Con sus deficiencias Con su confusión Y con su dolor Y Él empieza A aplicar A nuestra vida La gracia Adquirida Por Cristo Haciendo que Nuestras vidas Sean una ofrenda Grata Ante Dios Entonces Dos cosas Y termino Si tú estás En Cristo Tú tienes Una posición Privilegiada Vives Conforme a tu privilegio Dios Dios demanda Nuestra vida Entera Él no simplemente Quiere Tu domingo De 8 a 10 De la mañana No solo Quiere un par De minutos Dios Quiere nuestra Vida Entera Y no hay Gozo Mayor Que glorificarlo A Él Y Él te ha Invitado Como parte De nuestro Privilegio A participar En su gloria Y el anuncio De su gloria Para toda La vida En tu trabajo En tu familia En tu escuela En tu colonia Él es el único Digno De valor Supremo Y nada Te dará más Gozo Que glorificar A Dios Y disfrutarlo A Él Y anunciar Su gloria Tú tienes Tú tienes Una posición Privilegiada Iglesia Vive tu privilegio Pero Pero te será Imposible Vivir ese Privilegio Sin el Poder Del Espíritu En tus Fuerzas Tu mejor Sacrificio Será deficiente Nuestras buenas Obras Nos dice El profeta Isaías Aún son Trapos De inmundicia Esto no es Un asunto De apretar Los dientes Y las manos Y decir Bueno Haré que mi vida Sea agradable Ante Dios Esto es un asunto De arrojarte Sobre el Evangelio Y someterte Todos los días A la obra Del Espíritu Santo Quien mora En ti Y quien está Obrando Y apoderándose De tu voluntad Y transformándote Para hacer Que tu vida Sea agradable Ante Dios Les conté Que hace Unos días Tuvimos la dicha De visitar A la Ciudad de México Y fuimos a ver Las pirámides De Teotihuacán Y fue Pues obviamente Una enorme bendición Para nosotros Pero no tanto Para nuestras hijas De 9, 6 y 4 años Fue algo Que superaba Su entendimiento Y su capacidad Física Ir caminando Y haciendo todo Y bajamos A la calle principal Ahí en Teotihuacán Y mi hija Pequeña De 4 años Estaba muy cansada Bajo el sol Sus pobres Piernitas Habían caminado Mucho ese día Y recuerdo Que ella Se me acercó Alzó las manos Y me dijo No puedo hacerlo Sola ¿Me cargas? Si queremos Vivir una vida De adoración Tal y como Dios espera De nosotros Eso tiene que ser Nuestra oración Todos Los días Dios yo quiero Pero no puedo Hacerlo solo ¿Me cargas? Padre Venimos ante Ti Sabiendo Que a menudo Nuestra adoración Es deficiente Que Tú eres De valor supremo Señor Pero Yo soy tan fácilmente Seducido Y saciado Por cosas Inferiores A Tu gloria Y te pido Perdón Y te ruego Oh Dios Que mediante Tu Espíritu Tú nos des De Tu poder Y de Tu gracia Para vivir El privilegio Al cual Tú nos has llamado De magnificar Tu gloria Entre las naciones En el nombre De Jesús Oramos Amén O Nuestra adoración Gracias por ver el video.